Hace apenas unas horas nos enfrentamos al último trailer de Poppy Playtime capítulo 3 donde vimos los lugares en los cuales debemos sobrevivir en esta nueva entrega además de criaturas a las que nos enfrentaremos incluyendo el face reveal más esperado el terrorífico catnap Y seguro que todos os preguntaréis ¿Quiénes son los niños de las fotos? ¿Qué es el experimento 1188? ¿A quién corresponde el vídeo en primera persona que muestran? ¿O quién es la sombra que aparece al final del pasillo? Entre muchas otras preguntas Todos estos secretos ocultos de Poppy Playtime 3 y mucho más lo desvelaremos aquí Deja tu like, pon un comentario y recuerda que el último en salir del vídeo gana mi corazón ¡Comenzamos! Vale, primera foto Vemos muchas camas Parece que son niños porque si os fijáis como que no abulta mucho digamos el cuerpo es como que es cortito en esas camas ¿No? Tiene las caras censuradas pero como hecho con un lápiz como si un niño las hubiese tachado y los trajes que llevan son los típicos trajes con las máscaras de Poppy Playtime que vamos a ver en este capítulo y esos trajes especiales como anticontaminantes ¿No? Alguien está poniendo fotos sigue continuando continúa poniendo fotos y vemos una foto de cuatro personas una de ellas lleva la camiseta de Huggy Buggy puede que a lo mejor sea el niño que se convierte en Huggy Buggy por ese experimento podría ser no sé a lo mejor estoy sacando aquí teorías ¿Vale? Este vídeo va a ser de muchas teorías por eso quiero que me pongáis en los comentarios vuestras teorías sobre todo esto ¿Vale? y los niños pues aparece con la cara atachada son tres niños parece ser tres niños y una niña ¿Vale? Y aquí vemos un experimento pero el experimento es el 1188 experimento de propuesta del proyecto 1188 iniciativa de cuerpos más grandes Playcare claro son niños y los estiran de cierta manera para que obtengan esa forma de esos monstruos no grandes ¿No? Dice abstracto continuando con nuestro trabajo el experimento 1138 tiene como objetivo aprovechar nuestro anterior o previo experimento exitoso como se puede encontrar en el experimento 1180 es el previo este es el 1188 pues el 1180 supongo que será el experimento que tuvo éxito creemos que tenemos una gran oportunidad sofisticada con un cuerpo sofisticado y capaz de ser más grande hasta la fecha que el papel del 1188 o el papel que tiene previsto el 1188 es para usarlo en home sweet home dice hogar dulce hogar y lo pone mayúsculas que no sé si puede ser una especie de programa entiendo ¿no? dice como y está tachado ahí pondría el papel que ejecutaría dentro del programa estar cada bit y dice Playcare al final bueno es que ahí no queda muy claro la traducción dice materiales y métodos el equipo de investigación comenzará preparando el último tema según las pautas de la iniciativa de cuerpos más grandes y luego pone que hay deficiencias en los casos 1187 y 1186 que están buscando soluciones para ajustar las medidas 3 2.1 oxígeno dice es mejor en el cambio de sangre y oxígeno el riesgo reducido de desacoplar prematuramente el vástago del cerebro de la médula espinal dado lo que se descartó en experimentos anteriores necesitaremos para evitar el colapso del sistema central nervioso y tales procedimientos requieren delicadeza que turbio que turbio es esto chicos y el niño ahí con el que hicieron el experimento oh mirad ahí una sombra aquí está la sombra de catnap en este momento en el que se apaga el proyector aquí aparece esta sombra de catnap vale bueno y este es el hogar de los smiling creatures todos ahí en el medio la fuente juguetitos alrededor puede que este sea el mapa en el cual nos vamos a mover seguramente y tengamos que ir a diferentes lugares por ejemplo la carpa del circo esta casa de aquí esta casa de aquí la casa de los juguetes en la parte de arriba vemos una plataforma vemos el decorado completo de todo el decorado que por una parte está roto también y aquí los banquitos parece como una plaza central de un pueblo nuestro propio orfanato y aquí vemos una de las zonas que estaba mostrándonos previamente con un buzón aquí es que está todo súper bien ambientado es que es súper guapo y muchos más detalles no solamente un orfanato dice es una escuela y aquí está muy guapo esto vemos personajes de pop y playtime vemos cabezas o peluches o cojines digamos y juguetes por las sillas con esta televisión con estos colores que son tan característicos vemos a boxy boo vemos a dog day vemos a móvil o legs y vemos aquí a la izquierda mirad este de aquí ¿quién es? este de aquí algo nuevo ¿no? y aquí vemos los peluches de los smiling creatures y aquí si misi cuidado porque esta parte playhouse vemos otra de las zonas la carpa que yo decía de circo pone joy dice the hour of joy que ponían en el anterior trailer también y además vemos como sangre manos aquí apoyándose encima bastante cétrico todo ¿no? este ya es el interior de una de las zonas vemos la caja esta que se parece mucho a la de boxy boo y vemos algunos cartelitos pero también dibujos de niños como podéis observar y fotos de niños en cada una de las estancias hay fotos cuadros de fotos de niños y aquí una celda parece una celda en la cual estaba encerrado alguien o sigue encerrado no lo podemos saber todavía eso pero lo sabremos y aquí son las literas las habitaciones de los niños ya salían en el anterior capítulo también están destrozadas supongo que esto será un escenario por el que vamos a pasar seguramente 100% y esto es un pop en primera persona como grabado con alguna cámara un niño yo creo que este es un niño que está por la zona de juegos y que de repente escucha algo y se gira y ahí se vio algo que luego vuelva a la zona y vais a ver lo que se ve esto es como una especie de robot gigante un cañón ¿qué es esto exactamente? no estoy seguro ponedme en los comentarios que os parece lo que es eso y bueno aquí empieza a mostrar ya escuchas como es ahí como un rugido como una respiración fuerte y vemos un smiling critter y a la primera vez que lo vemos después de dog day vemos a este smiling critter aquí que da bastante tanguelo según lo va mirando se va girando aquí vemos como está tomando este objeto con esa mano y el objeto que toma es una mano pistola fijaos esa mano pistola que pone un cero el cero yo creo que es las cargas que tiene para disparar cero balas como veis llevan la mano derecha la mano verde y cuando toma esa mano con la mano izquierda se va a cambiar automáticamente baja la mano y la acopla y de repente tiene 5 disparos es que es muy bueno es que esto va a estar muy bien de verdad es que es tremendo y aquí vemos la oscuridad ya como hace el primer disparo y baja 4 efectivamente vemos rastros en el suelo de las garras y al fondo mirad quien está ahí escondido aparece cat nap mira el cat nap como se asoma y como se va rápidamente después de escuchar ese disparo o sea que lo puedes repeler puedes evitarlo con estos disparos parece que tiene miedo se va vale aquí vemos el mapa de play care me gusta exactamente lo que decíamos van a ser 4 o 5 zonas en las cuales vamos a tener que interactuar y esta es la zona central desde donde los iremos dirigiendo a una o a otra dependiendo de como vaya avanzando la historia tenemos el playhouse las oficinas que yo decía que era como el ayuntamiento la tienda de juguetes el colegio y home sweet home y aquí es donde nos desvela home sweet home que aparecía en los papeles del comienzo que vimos en esa ficha del experimento 1188 donde decía que lo estaban preparando para ser home sweet home para que habitase yo creo que esa zona ¿no? aquí vemos una cosa que me he fijado este papel pintado aquí es el mismo que sale en la foto de los 4 niños al comienzo que comentamos que ese papel que nos parecía que que podría ser sigo sin saber exactamente lo que es eso parece como un gusano parece como ahora que lo veo un poco más claro parece como la cara y la boca de un una oruga un gusano pero no estoy seguro que puede ser y aquí vemos como usa la mano verde vale otra zona nueva vemos esa mano en el suelo que nos indica que es para la mano morada para poder saltar y aplicar esa habilidad aquí la vemos y esto es y aquí es donde debemos pasar en esta cinta que yo creo que va a ser una de las cintas que vamos a colocar vamos a recoger una cinta la colocaremos en una en un VHS y veremos que da mucho miedo da mucho miedo y aquí vemos otra nueva habilidad de otra mano que podemos como disparar esa mano puede ser con un punto de mira y todo ahí está efectivamente en un cañón que es el previo que hemos visto justamente antes podemos disparar apuntar y disparar esa mano para abrir alguna puerta supongo que será hacer algún puzzle cargar baterías y aquí vemos el tema de llevar la máscara puesta ¿por qué? porque en esta zona que van a ser las oficinas porque si os fijáis estos son oficinas son puertas de oficinas con el nombre de la persona que mira Nate Carpenter aquí está el nombre de la persona que trabaja aquí o el jefe en este caso de la sección y creo que esto está todo con ese gas que nos puede hacer supongo que dormir o entrar en ese sueño profundo en ese sueño eterno por eso llevamos la máscara puesta bueno y esto el fórmula 1 este de Plaker está muy guapo aquí veis que estamos en el mapa como decía en el comienzo de las literas donde están las camas de los niños donde vivían los niños donde los tenían encerrados o donde dormían eso supongo que será para activarlo para abrir la puerta con ese fórmula 1 y reventar la puerta para poder salir The Hour of Joy en esa cinta VHS y esto es brutal también la acción en primera persona de esta cinta de VHS en la cual se desvela que este niño está escapando en este caso de Cat Knapp y mirad eso que viene ahí porque esto es nuevo fijaos que aparece al fondo se teletransporta con la luz se acerca y parece un personaje nuevo o incluso parece una mujer es como si Poppy hubiese crecido es como si fuese Poppy adulta pero no sé no sé exactamente qué va a ser me lo estoy completamente inventando estoy sacando teorías y aquí vemos lo que vimos en el trailer anterior lo que pasa es que aquí ya disparándole que podemos usarlo contra él a Dog Day uno de los Smiling Creators que nos va a perseguir por esos túneles y aquí vemos la zona de Plaker que esto va a ser Plaker o la juguetería y aquí es donde aparece Poppy con Kissy Bissy que pueden ser nuestros aliados o no es que me confunde mucho el papel de Poppy previamente creía que iba a ser nuestro aliado luego parece ser que no que no nos dejaba irnos pero a lo mejor no nos deja irnos para que la ayudemos ayuda y aquí ya flipé con esto ya flipé mirad aquí vuelve Huggy Buggy pero con otro aspecto más aterrador pero como más de muñeco y mirad esas garras o esas manos como que lo hubiesen cosido y lo hubiesen reconstruido es distinto es diferente no tiene ojos es tremendo en serio brutal todo lo que te esperas son horrores incomprensibles se oyó el sonido de un niño llorando o no sé si es el sonido de un niño llorando me confunde o es el ruido que hace Cat Nap y aquí ahora sí y ahí ese grito parece de un niño ese sí bueno brutal la cara cuidado no sé qué decirte y mirad la cara por fin el face reveal de Cat Nap al fin que da bastante mal rollo lo hemos clavado lo hemos clavado nosotros en el canal haciendo las historias hemos hecho este personaje sin saber cómo iba a ser y es muy 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 parecido a lo que habíamos hecho bienvenido a casa capítulo 3 vale ahora sí que estoy viendo que el papel puede ser una flor puede ser una flor yo creo brutal chicos tengo que deciros que esto es tremendamente increíble increíble o sea brutal en serio qué ganas de que salga ya va a salir ya como sabéis como han confirmado seguramente este mes no sabemos exactamente el día pero nada deciros que si apoyáis muchísimo este vídeo puede que hagamos otro investigando un poquito más a fondo contando un poquito la historia antes previamente a que el juego salga me gustaría que apoyaseis muchísimo el vídeo que dejaseis vuestro like y que le deis a la campanita que es muy muy importante y por favor ponedme vuestras teorías abajo cosas que se me hayan pasado quiero comentarios leer muchísimos comentarios sobre todo esto y que me enseñéis porque sé que muchos de vosotros sois expertos en el lore de Poppy Playtime y a lo mejor posiblemente se me hayan pasado muchas cosas que podéis enseñarme vosotros para luego cuando juguemos comentarlo en los vídeos vale y que nos vemos en el próximo os mando un beso un abrazo y dejad vuestro like suscribiros si no estáis y darle a la campanita que es muy pero que muy importante hasta la próxima ¡Gracias!